Por medio del decreto 555 de 2023, el Ministerio de Salud decretó, entre otras medidas, el no uso del tapabocas obligatorio en todo el territorio nacional. Esta medida se da luego de analizar el comportamiento del COVID y los ciudadanos durante el año 2022, donde se refleja disminución de contagios, pacientes fallecidos, así como una masiva vacunación. En Barranca Bermeja al respecto se refirió el secretario de Salud, Harold Durán. Demuestra un descenso significativo en el número de casos nuevos, en el número de fallecidos, en el número de muertes y esto asociado a un aumento también en el número de personas vacunadas con esquema completo. Esto lleva a que el Ministerio realice los estudios, el análisis y nos dé una indicación importante para todos y es que el uso obligatorio del tapabocas en todo el territorio colombiano queda solamente para uso de las instituciones prestadoras de servicios de salud, es decir, las clínicas y los hospitales, tanto para los pacientes como para los cuidadores y en los hogares geriátricos o de adultos mayores. Esta medida modifica los lugares donde se obligaba el uso del tapabocas como colegios, transporte público, entre otros, así como aumenta las recomendaciones de autocuidado para evitar enfermedades virales. Pero también deja claro en los lugares donde sí se debe usar de forma permanente, tales como clínicas y hospitales. Las clínicas, los centros de salud, tanto para la persona que ingrese como paciente como para su familiar y los hogares geriátricos o del adulto mayor, eso indiscutiblemente por obvias razones nuestros adultos mayores deben estar completamente protegidos. Finalmente se decreta que aunque no es obligatorio en los recintos diferentes a los ya mencionados, se recomienda el uso de esta protección en personas de 60 años o más y o con comorbilidades.